y tenemos entrevistas en esta edición informativa, quiero saludar en esta mañana a la alcaldesa de Covija y presidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia, doña Ana Lucia Reis, que está con nosotros, alcaldesa, un gusto saludarla desde La Paz, Milton Guzmán, desde Estudios. Hola Milton, buenos días y buenos días a todo Bolivia, bueno, aquí estamos en Covija, en una situación bastante complicada, ¿no? Imagínense que estamos como a tres veces arriba del nivel normal del aire, ¿no? En cuanto a contaminación, estamos con 587 nuestro nivel de aire, es realmente algo alarmante, muy preocupante de pensar en las consecuencias, porque el mayor problema no lo tenés ahorita, lo vienen después, ¿no? Nuestro centro de salud hospital atendiendo muchos casos con problemas respiratorios, con alergias informales que hemos aumentado más del 90% de los problemas respiratorios dentro del municipio y del departamento también, ¿no? Las quemas en Pando, las quemas en el país, las quemas en Brasil, las quemas en Perú, imagínense en nuestra Amazonía, uno de los espacios más importantes para el planeta, cada vez lo destruimos más y más, porque es la mano, es nuestra mano, la mano del ser humano, la que viene en realidad destruyendo, ¿no? Estos espacios tan importantes, la una de las biodiversidades y diversidades más ricas del planeta en realidad que es la Amazonía, ¿no? Aquí con nuestras clases presenciales suspendidas, ¿no? Justamente se educa tomando la decisión en coordinación con todas las instituciones y desde ayer nuestros niños están estudiando ya virtualmente, ¿no? Porque nuestros colegios no están preparados para esta situación, nuestros municipios no estamos preparados con equipamiento, imagínense que nosotros ni siquiera contamos con una cisterna dentro del municipio capital de Pando, entonces se nos complica bastante esta situación en la que estamos viviendo en este momento. Alcaldesa, esta situación usted ya la anunciaba, recuerdo en un contacto que tuvimos después del Consejo Nacional de Autonomías para hablar de las resoluciones, usted me decía, más allá de las resoluciones ahorita el tema de la calidad del aire y los incendios están muy graves acá en Cobija, desde la fecha hasta ahora ha habido ayuda, se les está enviando ayuda, hay el aporte también de la gobernación del gobierno nacional? Bueno, sí, nosotros coordinamos con Ceres Pando, ¿no? Que es parte de la gobernación, nuestra coordinación con el ministerio de gobierno, ¿no? Justamente en conjunto se vienen tomando decisiones, pero la mayor ayuda en realidad que necesitamos municipios como el nuestro, justamente son equipamientos, no contar con una cisterna, por ejemplo, algo terrible, la policía que apoya bastante, pero también que le falta equipamiento, ¿no? Pero más que todo el municipio, tenemos que buscar la manera de equiparlo, lógico, nosotros no tenemos las condiciones, ni siquiera tenemos la capacidad de endeudamiento, somos un municipio muy endeudado, con muchas, muchas deudas a pagar y con cero realmente recursos para inversión, ¿no? Un municipio donde ya hemos pagado 20 millones de bolivianos en procesos laborales, ¿no? Entonces, lo poco que hay, en realidad se está yendo a pagar procesos laborales que ya vienen acompañados de órdenes de aprehensión. Ahora, alcaldesa, ¿qué declaratoria se ha emitido tomando en cuenta la situación que está viviendo en este momento Cobija y también todo el departamento de Pando? Bueno, desde su alcaldía, ¿qué determinaciones se han asumido? Bueno, las determinaciones justamente en conjunto, ¿no? De lo que es la declaratoria, ¿no? De emergencia sanitaria, de las clases virtuales para nuestros niños, fortaleciendo nuestros centros de salud, ¿no? Para poder atender mejor a toda la población que en este momento en realidad requiere de una atención inmediata, como le dije, aumentó más del 90% de los casos de problemas respiratorios, ¿no? Entonces, aquí trabajando en coordinación con todos y vamos a ver la manera que a través de esta declaratoria de emergencia sanitaria, logremos ver la manera de poder equiparnos con equipamientos que realmente son importantes para poder controlar este tipo de situaciones o por lo menos ayudar a disminuir este tipo de situaciones. No nos olvidemos febrero bajo el agua, ¿no? Debido a la deforestación, también a todos los problemas que provocamos como ser humanos y ahora las quemas. En este departamento que somos el mayor exportador del mundo de la nuez amazónica, ¿no? Generando más de 60.000 empleos cada año, que cada vez se torna más y más complicado llegar al bosque, recolectar estos frutos, ¿no? De poder también procesar lo que es el azaí, productos que generan muchos empleos, el movimiento económico más importante de nuestra región, y que cada vez se torna más complicado. Tenemos que concientizarnos más, tenemos que seguir en las campañas buscando la manera de disminuir estos procesos, todos estos procedimientos que hay de quemas en la hora de la limpieza de nuestros, de nuestros campos, o también quemar la basura en nuestros terrenos. Todos estos son costumbres que realmente tenemos que evitarlo a lo máximo, ¿no? Alcaldesa, tomando en cuenta el dato que usted nos da a conocer, de 587 microgramos por metro cúbico, la calidad del aire en cobija es extremadamente mala, y los riesgos para la salud son muy altos, incluso con probabilidades de enfermedades muy graves, por lo tanto hay que tomar estas acciones de manera inmediata. Se está trabajando y se ha visto, de ayer a ahora el índice ha crecido, hay proyecciones, el humo continúa ingresando desde el Perú y desde el Brasil. Así es, el problema es que aquí estamos, somos tres ciudades juntas, ¿no? Aquí está Cobija, a un ladito está Pitaciolandia, al otro está Brasileia, y las quemas en realidad no solamente se dan en estas ciudades, pero en todo el departamento de Lacre, todo el estado de Lacre, todo el estado de Rondonia, que Rondonia tomó la decisión de realmente entrar en el agronegocio, y cada vez ves menos bosque entre Acre y Rondonia, ¿no? Y como que nosotros, que todavía estamos con el menor índice de quemas, pero este año ha sido lo mayor, lo máximo que se ha visto en realidad en la historia de Pando, y llegar a este nivel del aire de 587 como nunca, ¿no? Y por eso le digo es importante realmente concientizarnos que somos nosotros mismos los que estamos llevando a esta situación, a la destrucción realmente del bosque, que es importante, no para nosotros solamente, pero para todo el planeta, y que realmente nos garantice el movimiento económico, ¿no? El día a día de todos los que vivimos en este departamento. Alcaldesa, este nivel de la calidad del aire genera un riesgo muy alto para la salud. Se tiene la posibilidad de atender, porque las personas de mayor riesgo son niñas, niños, personas de la tercera edad, y personas con enfermedades respiratorias. ¿Hay la capacidad para atender en salud, o se necesita que el Ministerio de Salud y algunas otras instancias puedan enviar también personal, porque esto ahora tal vez no está muy alto, pero en los próximos días podría haber mucha gente que tenga problemas por el tema respiratorio. Yo le diría que tenemos todavía suficientes profesionales apoyando, porque aquí trabajamos en conjunto, ¿no? El municipio, con el CD de espando, con el Ministerio de Salud. Entonces, estamos bien. Los medicamentos siempre son importantes, los medicamentos más utilizados en esta época, mucho asma, ¿no? Etcétera. Pero el mayor, el mayor, la mayor necesidad son equipamientos. Eso es lo que realmente se requiere. Alcaldesa, quiero agradecerle por estos minutos, sé que está con mucha actividad a raíz de esta situación, entonces, agradecerle que se haya dado unos minutos para conversar con nosotros. Estaremos atentos para retransmitir las necesidades que en este momento tiene Cobija y Pando. Muy amable. Un abrazo a todos, Bolivia. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, gracias. Un fuerte abrazo. Ha estado con nosotros la alcaldesa de Cobija, y además también presidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia, Ana, Lucía, Reis, brindándonos detalles de lo que está pasando en Cobija. Es algo alarmante. No se había escuchado, porque generalmente los índices de calidad del aire, cuando ya están por encima de los 200, decíamos, es algo realmente que llama la atención, es algo realmente muy grave. Pero imagínense, en Cobija se ha llegado hoy a 587 microgramos por metro cúbico, lo cual implica, y se los decía, un riesgo bastante alto para la salud de los habitantes de cada uno de estos municipios, porque no es solo Cobija, es todo el departamento que tiene este panorama, y por eso también varios aeropuertos, aeródromos han decidido cerrar sus operaciones, porque no hay visibilidad. Incluso lo decía la alcaldesa en un anterior contacto que teníamos, que incluso para los vehículos es complicado poder desplazarse de un punto a otro, porque no hay visibilidad a más de cinco metros. Entonces, claro, para las aeronaves, esto empeora aún más. Y lamentablemente el fuego continúa. Nos han enviado imágenes desde Pando, que son de estos últimos días, donde se pueden ver que esta situación se mantiene en diferentes sectores. Y claro, la sequía que se ha extendido en el oriente del territorio, es un combustible para el incendio. Y el viento que no ayuda, propaga por supuesto, esta situación. Y esperemos que ya podamos tener algunas lluvias, que lo ideal en este momento y lo que ayudaría rápidamente es que se pueda tener una lluvia en la zona y esta pueda disipar. Primero, sofocar los incendios y después terminar reduciendo este índice de mala calidad del aire, que es la forma, por supuesto, con la cual se generaría una gran ayuda. La declaración entonces que hemos tenido de la alcaldesa de Cobija, haciendo referencia a la situación de la calidad del aire en el departamento de Pando. Nosotros vamos a continuar revisando.